Hola, me llamo Fiku. Es un gusto poder conocerlos a todos. El anterior usuario del canal me dio, bueno, este canal para hacer lo que yo quiera. Lo que yo quiero son gameplays, el contenido que estaba aquí originalmente. El anterior usuario del canal andaba constantemente presionado, agitado y se cansó. No pudo más. Era una presión constante la que padecía, que ya no lo dejaba tranquilo. Vamos a suponer por un momento de que tú tienes un canal de YouTube también, o hay gente que me estará viendo ahora mismo y que también tiene un canal y es que están comenzando. Ahora imagínate de que tú estás grabando un video para tu audiencia. Tú estás contando chistes o haciendo algún creepypasta o lo que sea a lo que te dediques. Tú estás centrado aquí con tu audiencia, pero llega un punto donde tú estás intentando jugar o intentando comentar o enseñar o lo que sea. Y cosas en tu cabeza te empiezan a joder. Cosas que son, vamos a llamarlo demonios del pasado. Cosas que todos tenemos acá atrás nuestro. Todos tenemos una mochila con cosas del pasado. El anterior usuario tenía una mochila muy grande y llegó un punto donde cada cosa que grababa, cada mísera cosa, hasta un maldito audio de WhatsApp o lo que sea, se sentía presionado. No se sentía capaz, se sentía mal. ¿Cómo vas a tener un canal de YouTube con tanta gente si es que al final eres un pobre asqueroso? ¿Cómo la gente te va a querer si tú eres tan estúpido, si es que no sabes siquiera hablar? Esos pensamientos no permitían al anterior usuario desenvolverse mejor, avanzar, ser más productivo. Es como que tú intentes, vamos a suponerlo, centrarte en una tarea, una tarea escolar. Tú estás ahí, la hoja es, vamos a suponer matemáticas. En matemáticas debes usar el cerebro y calcular, eso es súper obvio. Pero no podrías hacerlo tan rápido si es que te llegaran cosas, vamos a suponer, no sé, antes de ir a la escuela tuviste alguna discusión familiar o tuviste a tus padres peleando. Esas cosas afectan a un alumno, a cualquier joven. Va a la escuela y después, cuando esté escribiendo o lo que sea, va a estar ese pensamiento atacándolo por atrás. No va a poder tener su desempeño al 100%, porque anda con una mochila pesada. Ahora, imagínense, eso multiplicado por años. Años, año, año, año. Cada año que sumaba, era más peso la mochila. Pero era un peso que no se podía curar, que no se podía quitar de encima, que no se lo podía alivianar con ningún amigo ni nada por el estilo. La mayoría de las personas piensan que si tienes un amigo y le cuentas tus problemas, va a servir para poder desahogarte. Y no funciona de esa manera. No es que tu peso se divide en dos. Uno se lo lleva a tu amigo y tú te quedas la otra mitad. Y es mucho más liviano. No es que funciona tan así. Y bueno, creo que eso vendría a ser el resumen de lo que pasó con el anterior usuario. No aguantó. No aguantó más. Él trataba, trataba, trataba una y otra y otra vez. Pero los demonios del pasado no lo dejaban tranquilo. Lo cual hacía que se sienta miserable, patético, asqueroso. Y si tú te sientes de esa manera, no puedes avanzar. Te terminas cerrando completamente. O no te cierras tanto pero tu productividad no avanza. ¿Cómo esperas ser alguien que haga feliz a los demás si es que tú no eres capaz de hacerte feliz tú mismo? Eso le pasó a él. Ahora, yo vengo para ser un reinicio de todo. El ser humano, tal cual es, no es capaz de borrar recuerdos. De los recuerdos tienes enseñanzas y demás. Pero lo que sí es capaz de hacer, y que pocos saben cómo hacerlo, es borrar el dolor que tienen esos recuerdos. Si tú aprendes a borrar el dolor o a vivir con ello sin que directamente no sientas nada, con eso tienes una enseñanza sin terminar roto. Y la verdad que eso no es difícil. Nada más tienes que, ¿cómo decirlo? Meditar un poco. Tú, persona que me está viendo, cada cuánto te sientas a pensar en ti mismo por un momento, en si estás haciendo bien las cosas o no, o en si te puedes ayudar tú mismo, o te pones a escribir respecto a tus pensamientos y demás. Cada cuánto lo haces. Normalmente nadie lo hace. Y por eso se terminan sobrecargando y terminan sin entender las cosas que le están pasando encima. Él quería empezar de nuevo nada más. Solamente eso. Tal vez nada más quede, ¿cuánto? 5.000 personas por video. Menos. Un poquito más. Tal vez vengan haters, como es de costumbre. Pero lo que no puedo negar es que mientras yo logre hacer feliz a alguien, aunque sea una sola persona, y pueda alegrar su día, no hay mejor recompensa para mí que eso. Este año la verdad es que sí hay proyectos. Hay proyectos para ejecutar acá en este canal. Y el anterior usuario no iba a poder con ellos. Es mucha carga y lo iba a quemar. Más de lo que estaba. Es horrible sentirse perseguido. Es tremendamente feo y es algo que no se lo deseo a nadie. En nada más un par de meses, tu vida se puede ir completamente de tus manos. Y puedes terminar recurriendo a cosas que no son buenas. Quizás sientas de que es como un desahogo. Vamos a suponer llorar con un amigo, drogarte, cortarte, etcétera, etcétera. Lo que yo espero de verdad y de corazón es que tú y yo podamos llevarnos bien por el momento. Tal vez no sepa editar ahora mismo. Tal vez este video tenga una banda sonora que ustedes no están acostumbrados a escuchar porque había otro tipo de música aquí en el canal. Tal vez sea raro hasta como hablo, pero quiero que ustedes sepan que es todo para bien. Para mi bien y para el de ustedes. Todos nosotros necesitamos motivos para poder levantarnos de la miserable cama todos los días. Si tú no tienes un objetivo en concreto para poder levantarte de esa cama, no tiene sentido hacerlo. O sea, ¿captan mi mensaje? Conocidos, amigos, familia. Todas esas son cosas a las que nosotros estamos completamente ligados siempre. Siempre nos va a afectar qué es lo que él o ella o aquel opine de nosotros. Somos sociales, somos humanos, somos así. Pero créeme que si tú aprendes a quitarte todo eso de encima, vas a tener una paz tremenda en la cabeza. Bueno, no sé qué más agregar a todo esto. Lo único que sé es que espero que me acepten, espero que me quieran como yo los voy a querer a ustedes. Y nada, que entiendan que soy algo tímido y que me va a costar desenvolverme, gritar y subir el tono de la voz y poner voz aguda. No es desenvolverte, tampoco insultar. Es simplemente, o sea, esas cosas son simplemente tratar de esconderse con algo. Simulando que estás desenvuelto, pero no lo es, no estás desenvuelto realmente. Yo quiero desenvolverme tal cual soy yo. Tal vez para los nuevos o la gente que tiene la cabeza demasiado cerrada. Muy, muy cerrada. Les cueste de verdad entender este video. Es lo más probable y lo más probable es que aparezcan haters que tampoco entiendan este video. Pero hacía falta. Hacía falta realmente. No me acuerdo nada. Eso es entre jodido. Bueno, pero a la vez triste. Es bastante triste. Pero, ¿qué se lo va a hacer? Si te olvidas algo, luego terminas olvidando que te lo olvidaste. Espero que me acepten. Y pues veamos qué tan bien me desenvuelvo en esto. Ya saben, a mí me gusta lo bizarro, lo autista, lo estúpido. El humor irónico. El humor negro también. Me gusta todo eso. Lo amo. Es como mi bebé. Ahora nada más hace falta pulirlo. Y espero que ustedes también puedan ser capaces de aportar mis ideas abajo en la caja de comentarios. Para que tengamos un buen comienzo. No sé quién eres. La personita que me está viendo ahora mismo. O sea, tú tal vez no sepa cómo tú te llamas. O dónde vives. O nada de ti. Pero quiero que sepas que te quiero. Te quiero, te aprecio demasiado. Y gracias por haber ayudado tanto al anterior usuario del canal a mantenerse. Sin ustedes... ¿Para qué mentir? Estaba muy mal. Se hubiera suicidado. Si es tan fácil acabar con una vida. ¿Qué es con una propia? Directamente. Es un juego. Abajo en la descripción del video estará el Twitter. Y el Instagram. Donde ustedes podrán estar más en contacto conmigo. No soy muy bueno tomando fotos en Instagram. Pero puedo hacer el intento. Puedo aprender, puedo estudiar y así. Y Twitter, bueno. Si a ustedes les interesa, ¿qué cosas salen de mi cabeza? Bienvenidos sean. Y aquí en YouTube... No sé realmente lo que va a pasar. Pero... Creo que esa es la mejor parte de todo esto. Bueno, ahora sí. Doy por finalizado el video y... Nada. Gracias por haberlo ayudado tanto. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.